Con tres empresas de la industria aeroespacial se estableció agenda de seguimiento dado su interés por instalarse en Sonora, esto durante el Paris Airshow. El secretario de Economía del Estado, Moisés Gómez Reina, comentó que esperan que antes de terminar el tercer trimestre del año ya estén instalándose estas compañías en la entidad. El tramado o la plataforma de proveedores que tenemos en Sonora nos permite garantizar a estas empresas el poder expandir otras nuevas empresas o garantizar la proveeduría con lo que ellos están definiendo. Bueno, quiero comentarles a ustedes que el señor gobernador tuvo la oportunidad de entrevistarse con un número importante de empresas, 17 de ellas de manera directa y 13 le manifestaron, le ratificaron su interés en estarse ubicando en el Estado de Sonora en los próximos meses. Han sido solicitadas por parte de estas empresas el tener la posibilidad de que sean ellas mismas las que anuncien esta instalación. Destacó que Sonora es el segundo a nivel nacional en número de empresas de este giro establecidas con 50, solamente después del primer lugar que es Baja California con 51. Durante el evento al cual acudieron el gobernador Guillermo Padres Elías y el secretario de Economía se hizo contacto directo con 17 empresas, de las cuales 11 son de origen francés. Juan Enrique Hernández